Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de PSP Station en YouTube, en el cual os voy a enseñar a actualizar vuestro Xiaomi Mi 8. Para ello, pues nada, nos vamos aquí a ajustes, mi dispositivo, versión de MIUI, y aquí nos aparecerá para comprobar si hay alguna versión nueva. Vamos aquí a comprobar y como veis, pues aparece una nueva versión estable. Vamos a descargar y en mi caso, pues no funciona, porque las actualizaciones de Xiaomi.eu llevan sin funcionar, por lo menos desde que yo tengo el móvil. Solución, pues buscar la versión en algún enlace a mayores e instalarlo directamente desde aquí, desde los tres puntos. ¿Vale? Elegir el paquete de actualización. Yo en mi caso ya lo tengo descargado, pero bueno, que sepáis que se puede actualizar el teléfono de la otra forma, siempre y cuando tengáis una versión MIUI estable. Bueno, vamos a hacer la actualización y por tanto, vamos aquí a elegir el paquete de actualización. Yo lo tengo aquí descargado en Downloads y aquí lo tengo. Xiaomi EU Multi V8, MI8 que diga. Vamos a aceptar. No sé qué he hecho. Vamos otra vez a hacerlo de nuevo. Downloads, Aceptar. Ya nos dice, ¿estás seguro de querer continuar? El dispositivo se reiniciará en ModRecover e instalará el archivo. ¿Vale? En este caso, pues le doy a que sí y después a la vuelta, pues ya estaremos en esta versión. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Ya ha entrado en el TWRP, ha instalado la actualización y de todo. Y bueno, aquí lo podéis ver, ¿vale? Para que veáis que efectivamente sí que ha instalado esa versión. En este caso era la 10.2.3.0. Le damos ahora a comprobar y ya indica que no hay actualizaciones. Aparte, como podéis ver, hay diversos cambios. Uno que podéis apreciar es que, por ejemplo, el simbolito este de carga, que aparece en la parte superior derecha, ahora tiene un numerito en el centro. Aparte de que los iconos han cambiado. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en lo de cargando este dispositivo por USB, aparece un símbolo de la P de Android Pie. Y alguna cosilla más, que seguramente ha cambiado, como un asistente de Google que ahora incorporan, el cual ya ha saltado. Bueno, como os he dicho, el tema de las actualizaciones y demás, y no os he explicado de dónde descargar la actualización para el Mi8, pues, a ver, yo os recomiendo, estáis aquí en el grupo del Xiaomi Mi8, y aquí en el anclado, tenéis el acceso directo a todo tipo de ROMs, ¿vale? La Global Estable, la Global Beta, la Xiaomi EU Beta, también tenéis ROMs tipo Lineage OS, Lineage No Oficial, la Pixel 3 ROM, la Pixel Experience, y un montón de ellas más. ¿Vale? La que yo he instalado en este caso es la Xiaomi EU Stable. ¿Vale? Simplemente, pues, le damos aquí a Abrir, y ya nos va a Source Force, le damos aquí a Get Download Link, y esto nos... aquí tenemos que introducir nuestro correo electrónico, y nos envían un enlace. Con ese enlace, simplemente, pues, pulsamos sobre él, y ya se empieza a descargar. ¿Vale? No tiene más ciencia. Pero bueno, lo digo por... porque, claro, en el vídeo se ve que me la descargo, pero no se ve exactamente de dónde saco el link. Así que ahí ya sabéis cómo... cómo descargar el enlace sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo siempre he utilizado ese método, y funciona perfectamente. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que os haya servido de ayuda al vídeo, y si es así, pues, dadle me gusta, suscribiros al canal, y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.